En coincidencia con esta sesión solemne, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, el senador Ángel García Yáñez del PRI y la senadora Susana Hart y Turribarría de Morena, encabezaron la ceremonia para inaugurar la exposición pictórica Formas, del artista alemana Heidi Ingerborg Bittmann. Por tu origen, por tu talento y tu capacidad, te has hecho merecedora de estar en los muros del Senado de la República, en esta obra, en esta obra que componen estos cuadros extraordinarios. Señalaron que las piezas en exposición son una combinación de realismo mágico. Nos muestra y nos regala otra faceta, donde el realismo y el realismo mágico están presentes y nos llevan a viajes que cada quien tiene que interpretar. Porque la maestra Heidi refleja en sus obras su profundo amor por nuestro país. En cuanto puedan recorrer las 11 obras que componen esta exposición, sé que estarán ustedes de acuerdo conmigo, que trata de poesía plasmada en óleo y carboncillo. La exposición Formas permanecerá en el lobby del Senado del 20 al 23 de septiembre. Después de ser pospuesta ante la pandemia de COVID-19, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitó el Estado de México y Jalisco para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como también para sostener encuentros con legisladores, empresarios y personalidades del gobierno federal de la Ciudad de México y del Estado de Jalisco, además de actores de ámbito cultural y educativo, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. El presidente alemán aseguró que los lazos con México son importantes para Alemania, tanto en lo político, económico, cultural y social, pues se considera que es el cuarto socio comercial de México en el mundo, con un comercio total, en 2021, de 24.773 millones de dólares. La visita oficial del presidente de Alemania en México ayudará a fortalecer el diálogo político al más alto nivel entre los dos países. Informativo Parlamento, Zaira Silva.